Que nuestra civilización no perdurará en la eternidad, es un hecho. El mismo Copérnico, autor de la teoría heliocéntrica del sistema solar, nos decía que era un error pensar que los seres humanos ocupamos una posición privilegiada en el universo. De hecho, afirmaba que nuestra existencia poco tenía de especial. Copérnico no estaba equivocado. De hecho, somos una suma de suertes. ¿Sabías que la raza humana estuvo a punto de desaparecer hace 150.000 años en África? En aquel entonces, el número de seres humanos se redujo por causas climáticas, a solo 2.000 individuos. Una historia muy interesante que abordaremos en otra ocasión. Citamos aquel acontecimiento porque la era moderna podría estar a punto de ponernos en un escenario parecido al de hace 150.000 años. Uno en el que la raza humana tendría menos de una década como máximo de existencia. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo Recientemente ha hecho eco y se ha viralizado un discurso de emergencia hecho por un científico interdisciplinar, dirigido a tres líderes mundiales, al presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. El nombre de este científico es Egon Cholakian, quien toda su vida ha trabajado con la Universidad de Harvard, el CERN y la NASA. Además de haber colaborado estrechamente con cuatro presidentes estadounidenses. ¿Qué mensaje compartió Cholakian con estos líderes mundiales? Uno bastante alarmante. A la humanidad le quedan aproximadamente 10 años de existencia. Esta es una estremecedora advertencia sobre la magnitud real de la emergencia climática. Cholakian enfatizó que el destino de cada habitante de la Tierra descansa sobre los hombros de estos líderes. La situación es terrible. Esta es una cuestión de seguridad supranacional y una cuestión que afecta a todos los países y a cada ciudadano individual. Esta es una cuestión que reside exclusivamente en sus manos colectivas. Solo ustedes tres. Imploró el científico. De acuerdo a Cholakian, la situación es tan urgente que exige unidad y colaboración a escala global. Dice que ya no hay razón para librar guerras y permanecer divididos y que lo único que deberíamos de hacer de ahora en adelante es buscar nuevas formas de unirnos. Pidió también a todos los periodistas difundir su mensaje y garantizar que llegue a los presidentes de otros países y a todos los ciudadanos. De hacer caso omiso no solo a sus advertencias, sino a la de miles de científicos y expertos alrededor del mundo. A la humanidad nos quedarían unos 10 años de existencia. Ahora bien, Egon no es el único que ha manejado esta fecha, o una aproximada, como una fecha importante para el porvenir de la humanidad. En 2018, la BBC publicó todo un reportaje sobre la relevancia de este año, 2030, como la fecha límite que tenemos como humanidad para evitar una catástrofe mundial. En el reportaje se entrevistó a expertos de la ONU, quienes advirtieron las consecuencias que tendría un aumento de la temperatura en nuestro planeta. Una diferencia de solo medio grado de temperatura tendría consecuencias devastadoras para nuestro planeta, por lo que cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global, dijeron los expertos. Matt McGrath, corresponsal de temas ambientales de la BBC, sobre la advertencia de los expertos de la ONU, escribió lo siguiente. A los científicos probablemente les hubiera gustado escribir en letras mayúsculas, actúen ya, idiotas, pero necesitaban decírselo con hechos y números. El reportaje también incluye información sobre un estudio que se basa en más de 6.000 opiniones científicas, donde se explican los efectos que tendrían un incremento de temperaturas. Se hace también referencia a los Acuerdos de París, en la que la mayor parte de los países del planeta se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados Celsius. Ir más allá de los 1,5 grados es poner en riesgo la habitabilidad de la Tierra, advierten. Estamos en la zona de peligro, explicó Kaisa Kozonen, de Greenpeace. La ambientalista compartió con tristeza que ambos polos se están derritiendo a un ritmo acelerado, que árboles antiguos que han estado allí durante cientos de años están muriendo repentinamente, y que nuestros veranos están a punto de ponerse muy, pero muy calientes. Ese año, 2018, se hizo un llamado a los gobiernos de todo el mundo a realizar cambios urgentes, y de gran escala por parte de gobiernos e individuos, también para invertir una gran cantidad de dinero cada año, alrededor de 2,5% del PIB mundial. Los números son claros. Si queremos seguir viviendo en este planeta, debemos disminuir las emisiones de dióxido de carbono en un 45% para el año 2030. Además de este reportaje publicado en 2018, también existe una serie de hipótesis, cálculos y estudios, sobre cuánto tiempo le quedaría al ser humano sobre la Tierra. Ejemplo de ello es un estudio llevado a cabo por Albert Ebert, catedrático de Matemáticas Aplicadas de la Universidad Carlos III. Aunque la cifra, concluyó Albert, es menos escandalosa que 10 años, no deja de ser preocupante. De acuerdo a sus cálculos, a la humanidad le quedarían unos 5.000 años sobre la Tierra. ¿Cómo llegó a esta cifra? Utilizando una compleja fórmula matemática que toma en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de nuestra existencia, los acontecimientos que han mermado a la población, los recursos naturales y al hábitat. Partiendo del hecho que el Homo Sapiens ha estado viviendo desde hace unos 200.000 años en el planeta, Ebert llegó a la escalofriante cifra. 5.000 años es el tiempo que nos queda hasta el final. Expresa. ¿Cuánto tiempo nos queda de existencia la humanidad? Nuestras acciones dictarán el rumbo. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo 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 Tiempo